Pues como pueden ver mis amores ya la sopa ya estuvo, pues ahora voy a venir y la voy a servir, acá, miren aquí está mi huevito que le di, mira, súper deliciosa y esta sopa si es nutritiva. Aquí la estoy sirviendo ya, ve, está súper súper rica, miren. Zanahoria ya me anda escondiendo, ve, pusimos zanahoria también, miren qué delicia. Díganme si no se les apetece, ajá, está deliciosa y no cuesta mucho hacerla, bien fácil, miren aquí quedó el huevito, abajo lo dejamos. Y recuerden el huevo indio, pero le pueden echar el que ustedes quieran, ahí. Miren qué delicia, miren, ve, miren. Mmm, deliciosa. Pues bueno, ya estuvo nuestra sopita. Ve. Ve. Hoy lo que haré, le pondré un pedacito de queso duro. ¿Dónde está mi pedacito? Pues, aquí está. Pues bien, mis amores, así quedó nuestra deliciosa sopa. Bien rica, rica, rica. Miren, qué tal. Deliciosa y dos tortillitas y vamos a comer deliciosa y saludable. Miren, ahí sí quedó la otra, miren. Súper, súper deliciosa, ¿verdad? Pues bueno, mis amores, hasta aquí estuvo mi receta. Espero les guste, mi amor. Bendiciones. Bendiciones.